¿Qué pasa, Reusos? ¿Ya? Bueno, amigos, buenas noches. Buenos días. Buenos días. Bueno, es un día de adelantarse, a disfrutar, a bailar, a continuar, aquí en los carros, de la recreación. Hoy estamos en el cielo, queremos agradecer a su amigo Mafalda que ya está, de DJ. ¿Ya? ¿Dónde hay que tomar el Mafalda? ¿Ya tomas el Mafalda? ¿Ya? Ya se ponen cinco, ¿No? Pues solo tomar el Mafalda, y todo su combustible, ¿Ya? Que sea, que sea, que sea, que sea, que sea, que sea la noche. Y los papones, ¿Qué? Ay, ay, ay. ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ITOS ¡Eso es! ¿Qué es eso que me quieres casar? ¿Qué es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso? No me apante de mí A tu papá A Julio Rosas Me gusta la película que me puede pertener Mi Julio Rosas Me gusta la película que me puede pertener ¿Cómo es eso? Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Yo no sé trabajar Solo sé vacilar Me gusta enamorar Pero no trabajar Para el motivo de Samuel Esquielo Brinata, voz Con el motivo de Samuel Esquielo Arredado Y las prácticas En la noche de Samuel Esquielo En la noche de Samuel Esquielo Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver ¿Cómo es eso que me quieres casar? ¿Qué es eso que me quieres casar? Vamos a ir a ver ¿Cómo es eso que me quieres casar? Pero no ¿Es eso que me quieres casar? Yo no sé trabajar Solo sé vacilar vamos a ver para el próximo Juanito de Ecuador con el equipo seguido con la cual de sus selecciones patas en medio de los pocos ganamos la gran zona azul la máxima como dice oye mi canto ahí está sabroso sabrosito oye chiquilla ay no seas así esto es el chico vaciloso oye chiquilla como el señor calcés para que viva la dame que te quieres casar oye chiquilla que te quieres amarrar te has ido a ver a tu papá hay mucha más falta me gusta la América me puede mantener para el pueblo de Nueva América a tu papá me puede mantener nada que sí yo no lo que se llama es el mejor para que se va a salsas oye a tu papá 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 Yo no sé trabajar, solo sé vaciar, me voy a enamorar, pero no trabajar, yo no sé trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé vaciar, pero no trabajar, yo no sé trabajar. Yo no sé trabajar, solo sé trabajar, solo sé trabajar, solo sé trabajar. ¡Gracias!